Querido amigo, querida amiga, deseo de todo corazón que tengas muchos fracasos. Y es que lo increíble del fracaso es que nos hace despertar cualidades que en la comodidad habrían permanecido dormidas. ¿O acaso pensabas que la gente plena que vive con un nivel de energía super alto, que tiene lo que ha soñado durante tanto tiempo, lo ha hecho de manera fácil, de manera sencilla? Pues déjame decirte que no. Ha tenido que luchar, aferrarse a esos sueños, a esas metas, a esas visualizaciones. A los deseos más profundos de su corazón. Inclusive nadar contra corriente gran parte de las veces. Ir en contra de las amistades o de los familiares. Y de muchas más personas. Yo me cansé de estar buscando afuera. Es cuando comprendí una cosa bien importante de mi vida. Es que tengo vida para disfrutar de lo que quiera. La cosa es proponerlo e ir por ello. Y claro que no es fácil. No, no te voy a mentir, no es fácil. Tampoco te voy a decir que soy pleno en todos los aspectos. No, por supuesto que no. La vida no es un cuento color de rosa. Pero aquí lo importante es encontrar un propósito. ¿Tú ya tienes un propósito? ¿Realmente haces lo que le da sentido a tu existencia? ¿Realmente ya sabes qué es lo que te impulsa a hacer las cosas cada mañana? ¿Sabes cuál es la dirección que tienes que llevar? ¿Ya la encontraste? ¿Ya la encontraste felicidades? Yo estoy en eso. A mí me hace muy feliz hablar contigo. Generar videos. Hacer conferencias. Ser invitado a esos eventos donde yo puedo sembrar una semilla. O de menos compartir lo que yo traigo en esta cabeza. Creo que un poquito de lo que me llena de motivación en la vida es eso. Poder comunicar mis experiencias, mis diarios, personales, claro que sí. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué idea? Dejar algo, algo chingón, antes de que yo me muera. Antes de que yo parta de esta vida. Porque sé que es una. Y no sé hasta cuándo tenga permitido el poder estar aquí. Por eso creo que hay que vivirla intensamente. Creo que no hay que perder el tiempo en el pasado ni en lo que te pesa. El ayer. Ni futurizar de más. Simplemente vivir el hoy, vivirlo intensamente. Y ser sincero. Con uno mismo. Es decir, la realidad es que lo que hago hasta hoy no me ha hecho feliz. No me hace feliz el complacer a otros. Lo que tengo que hacer es comprenderme. Y comprender hacia dónde quiero ir. Qué es lo que quiero hacer. Y para eso hay que disciplinarse. Y para eso hay que trabajar duro. Y para eso hay que caerse una y mil veces y volverse a levantar. Porque nadie golpea más fuerte que la vida. Pero si resistes en esta carrera. Que no es de velocidad sino de resistencia. Tardo o temprano. Llegará ese regalo. Ese deseo. Que tanto has anhelado. Llegará. Claro que sí. En algún momento el universo también conspirará a tu favor. Porque todo. Todo en esta vida. Creo yo. Son solamente pruebas. Agradecido siempre. Bendiciones siempre. Sonríe. Y vive intensamente. 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 ¡Gracias!